Hola, hoy día quiero enseñarles a hacer una torta pero antes de enseñarles a hacer una torta yo les voy a dar unos consejos y esos consejos hay que seguirlos para que les resulte una torta primero, en repostería hay dos cosas esenciales para que te resulte algo que todas las cosas tienen que ser pesadas, exactas no puedes tú poner lo que quieras sino exactas y para pesar tienes que tener una pesa si es posible una pesa de estas que son para cocina que pesan de hasta un kilo porque no necesitas más nunca va a pesar más para hacer una torta siempre son en cramos por eso es necesaria una pesa si no tienes pesa trate de conseguirte estas que son las tacitas pero estas tacitas ya vienen con medidas no las tazas que tienes en tu casa ¿por qué? porque en la casa tenemos tazones, tazas, tacitas y a veces lo concuerdas con las medidas y como te digo, para que te resulte una torta tiene que estar medido las cosas, exactas y lo otro que puedes tener que, si encuentras, son estos vasitos que vienen marcados con las cantidades arroz, harina, azúcar, sémola, etc. eso es lo primero lo segundo, que cuando tú hagas una receta de repostería tienes que seguir los pasos ¿cómo? por ejemplo, si te dice, primero tienes que revolver la mantequilla con el azúcar hagas eso primero no que pesque toda la mantequilla, el azúcar, la harina y todo lo revuelve lo ponga en la batidora y listo no, no te van a resultar por eso te digo que sigas estos pasitos y voy ahora, vamos a empezar y a ver qué es lo que vamos a hacer con esta torta esta torta lleva todo igual la cantidad de mantequilla o margarina en la parte de margarina, chicas queridas y lindas, preciosas fíjense en algo cuando compren una margarina, fíjense donde salen los ingredientes aquí y vean la cantidad de agua ¿qué pasa? que algunas margarinas que venden en los supermercados tienen mucha agua y poca materia en gasa cuando ustedes van a hacer algo, le altera la receta por eso, por ejemplo, hay unas margarinas que venden en las casas de repostería que son las margarinas horneo estoy hablando en Chile que es súper buena por ejemplo, esas margarinas pueden usarlas para hacer todo este tipo de tortas, galletas todo ese tipo de cosas porque algunas margarinas como te digo, en los supermercados tienen mucha agua y eso te altera la receta o si no, si te gusta usas mantequilla entonces esto lleva mantequilla harina huevos y azúcar esos son los cuatro ingredientes principales de esta receta de panqueques y yo para que le dé más flexibilidad y más humedad a cada panquequito o a cada bizcochito yo le pongo una cucharada de miel la miel que esté suavecita, no esté dura por eso lo pone un ratito al microondas y la deja enfriar que le va a dar la miel la miel le da humedad y lo principal flexibilidad 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 al panquequito al panqueque ¿por qué? porque muchas veces la gente mucha gente dice que no resulta porque le queda como una galleta ¿por qué le queda como una galleta? porque claro, se cocina, a veces la cocinan de más, entonces le queda dura como veis aquí esta es una que hice está súper flexible no se va a quebrar nunca y tú la vas a poder hacer eso es y lo otro que le vamos a poner a esta que es de panqueque es ralladura de naranja la ralladura de naranja ustedes la van a rallar en estos típicos ralladores por esta partecita de aquí y acuérdense siempre se saca la parte de arriba nunca lo blanco porque si saca lo blanco la queda amargo entonces siempre la parte de arriba y lo otro cuando ustedes usen este tipo de naranja igual antes de ustedes la van a lavar la van a desinfectar por ejemplo la ponen en agua con un poquito de cloro la dejan ahí un ratito la dejan secar cuando esté bien sequita la van a rallar lo otro que es un consejito esto lo he aprendido yo con tanto haciendo tantas cosas cuando uno ralla le queda todo pegadito aquí yo uso una escobillita de dientes que tengo siempre entre mis cosas de repostería con esta escobillita es súper fácil sacarle todo lo que quede pegado acuérdense que esta no es para lavarse los dientes es para uso de repostería ya mis niñas y mis niños empezamos es batir la mantequilla con el azúcar y la miel eso es lo primero lo otro que acuérdense cuando ustedes antes empezar a hacer una receta tienen que tener todas las cosas listas que se llama esto mise en place esa es la mejor manera de trabajar ¿por qué? porque a veces ustedes están trabajando empiezan a buscar una cosa no la encuentran y no se tiene que dejar todo listito todo preparado así como está aquí listo y empezar a trabajar y ahora le echamos la miel y empezamos a batir ralladura de naranja acuérdense la batida la mantequilla o la margarina con el azúcar le vamos a agregar los huevos yo los huevos uno las yemas con las claras las uno no las bato las uno para que pueda ir ingresando de forma bien al batido este porque si no que pasa que a veces muchas veces entra un huevo después entra la clara y no entra la yema entonces así menos problema lo uno y ahí entra bien empezamos a batir y ya poquitito le vamos echando el huevo y ya poquitito Ahora que ya hemos batido y que ya está listo nuestro batido, vamos a sacarla de la batidora, vamos a dejar la batidora a un lado, de mano a la de esta batidora así, y vamos a usar solamente este tipo de batidor para integrar la harina. ¿Por qué? Porque cuando se pone harina no hay que batirla, sino la masa no te va a quedar bien. Ya, entonces yo la saco de aquí porque este bol es muy, de abajo es muy chiquito y no se puede integrar bien la harina. Van a buscar un colador para pasar la harina. Y echamos la mitad y con los famosos movimientos envolventes integramos la harina con la mantequilla y el azúcar, el huevo que está aquí. De a poco. Y ahora echamos la otra parte. Y lo vamos integrando de a poco. Ahora esto, masita, las vamos a dejar reposar un rato. Ustedes siempre que hagan algo con la harina, dejen reposar algo la harina. ¿Por qué? O sea, lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque la harina se tiene que relajar. Entonces, así va a quedar bien lo que están haciendo. Ahí quedó esta masita. Si están en un lugar que es muy cálido, o sea que hace mucho calor, 20 o no sé cuántos grados más, esto lo dejan reposar adentro del refrigerador. Si están en un lugar más heladito, pueden dejarlo reposar aquí. Pero casi siempre, como la cocina está calurosa, ya sea porque está prendido el horno o están cocinando algo, es mejor dejarla en el refrigerador. ¿Cuánto? Como 15 minutos, 30 minutos, más o menos. Ahora se va al refrigerador un ratito. Ya. Ahora vamos a hacer los moldes para que podamos hacer los panquequitos. Los panqueques. ¿Qué hacemos? Primero buscamos un molde del fuerte que vamos a hacer, de 22, de 28 centímetros. La parte de abajo, la sacamos y la marcamos en un papel mantequilla. Por la parte de atrás, con un lápiz de color o con lo que tengas ahí en casa. Luego, lo damos vuelta. ¿Por qué tienes que tener una referencia de un molde? Porque después, este molde, aquí vamos a armar la torta. Vamos a poner esto acá abajo, vamos a poner los panqueques, uno puerto, lo vamos a ir rellenando. Pero aquí vamos a armar la torta. Por lo tanto, tienes que tener un molde, de acuerdo al tamaño del molde, quiero decir, que vamos a hacer la torta. Ahora ya está listo, he picado esto. Aquí está el papel mantequilla, que ya he usado, pero lo voy a mostrar de nuevo. Yo le pongo acá abajo un poquito de aceite, luego pongo aceite aquí, y este es ya mi masita que tengo. Como está, así te tiene que quedar para ir formando los panqueques. Y yo la meto en una manga o en una bolsa, en algo que tenga. ¿Por qué? Porque vamos marcando por los alrededores. ¿Para qué? ¿Para que este quede parejo? Porque lo que pasa casi siempre, es que los alrededores, la parte del círculo, la parte exterior del círculo, la parte de afuera del círculo, queda chiquito. Y la parte de adentro, queda más alta. Después, cuando tú vas armando, los panqueques, como son hartos, porque mínimo tienen que ser pies, ¿tú qué pasas? Esto se queda como un volcán. Que te queda re feo. Así que ahí, ahora con una cucharita o con algo que tengas a mano, tú lo vas a ir desparramando. Yo mojo la cuchara para poder desparramar mejor, para que no se vea peiga. Y ahí está lista. Y la vamos a llevar al horno. ¿Qué horno? El horno tiene que ser 200 grados, o sea, un horno como caliente. ¿Por qué? Porque esta me hace muy delgadita. Al meterse al horno, y esté caliente, se va a cocinar, primero que nada, lo de abajo y lo de arriba, porque el horno tiene que tener calor arriba y abajo. Y la parte de al medio va a quedar más húmeda. Por eso tiene que tener calor fuerte. O sea, un calor como 200 grados si tienes como medirlo. No es un calor que queme, tampoco es un calor de 250 que es para cocinar carne. Es un calor más fuerte del que usas siempre para hacer, por ejemplo, los cupcakes. Un poco más fuerte. Esto va a durar en el horno entre 5 y 8 minutos. Por lo tanto, tienes que estar bien atenta, porque si no, se te van a quemar. Y si se te queman, te quedan como galletas. Por lo tanto, son entre 5 y 8 minutos. Con el ojo bien puesto, en el horno y en el reloj. ¿Cuándo está listo el panqueque? Cuando tú ves que alrededor está dorado. ¿Viste? Alrededor está dorado. Y lo de al medio está un poquito tostado, pero casi nada. Puede quedarse hasta casi medio blanquito. Y está blanquito. O sea, aquí se forma una capita suave. Ahí está listo el... Aquí ya está cocida una de los bizcochitos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a dar vuelta. Con una cucharita, con una cuchara, para pasar así. Como la cuchara está helada, y esto está caliente, se va a despegar fácilmente. Y... ¡Tatán! Se ha despegado. Ahora, estas masitas, como son tan delgaditas, yo las dejo enfriar arriba de un...